Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, al igual que yo, aquí otro vlog Este, veo que les gustan mucho a ustedes los vlogs, a mí me encanta hacerlo, realmente me gustan porque son reales Este, son de vida real, así que sí mis amores, me encanta que les guste Este, síganme comentando y dándome likes y todas esas cosas porque realmente me motivan Honestamente, eso es la realidad Y sí mis amores, nada, este, acabo de subirles un video de una primera impresión Sobre un vacuum cleaner, una aspiradora que te quita los puntitos negros de la nariz, esos blackheads y todo Así que si lo quieres ir a ver, te lo dejo por ahí en una pestañita Ahora vamos para, ¿para dónde vamos vos? Vamos para poner la ropa en el london Vamos para el london Y luego vamos a comer Así que, sí ¿Hay mucha hambre? Mucha, mucha hambre Mucha hambre By the way, les voy a decir porque siempre me preguntan Esta y todas las gafas que yo he mostrado aquí, las rojas, las negras, todas son de Wish ¿Ok? Wish, siempre No auspiciado No auspiciado, siempre las que usen un dólar Estas pantallas también, todas son lindas Yo veo siempre pantallas similares en Forever 21 Este, gafas similares en todas partes Y mira, ayer yo estaba en una website y vendían estas mismas Estas mismas gafas, literalmente Costaban 50 dólares Y yo dije, ¿qué, qué? No Porque están muy caras, ¿no te gusta comprarlas a 50 dólares? ¿Cuándo las puedo conseguir un dólar? Por supuesto que, hello Claro que no me quedo No No sé, a menos que ustedes sean, como que les gusta la marca como tal Pero hay ciertas marcas que son, sí, soy muy buena Ahora vamos para la panadería slash supermercado Exacto, es un poquito de todo Es como que carnicería o de todo Así que Venden todos los productos frescos Ajá, y las cosas como criolla Me encantan las alcapurias Ojalá y tengan para comprarme una Si tienen alcapurias y cosas así Honestamente a mí no me gustan ese tipo de comida Este Aunque a veces las pruebo Y con hambre Pero en realidad trato de evitarlas Porque ustedes saben Eso está medio calórico Las alcapurias son de día Así que nada, mis amores Este Vamos para allá Hice una lista De las cosas que había que comprar en cada lugar Y así uno evita gastar de más Smart shopper Este Y también Pues Como que uno sabe lo que va a comprar No está como que mirando Y va a ver qué consigo, ¿no? Porque así es que Eso Eso es bien importante Hacer la lista Porque Nosotros antes comprábamos Perdón que te interrumpa Nosotros antes comprábamos sin Sin hacer la lista Y se nos iba un dineral a veces O sea, íbamos a hacer una comprita de 50 dólares Y terminábamos haciendo una de 80, 70 o más de la cuenta De 100 Ajá Cuando empezamos a hacer la lista Sí Ahí fue que empezamos a ahorrar Porque íbamos exactamente Íbamos a lo que íbamos Sí A lo que íbamos a comprar Y después Prisitos Salíamos ahí Tranquilitos Sin problema Sí, entonces Pues Sí, mis amores Les hagan listita De las cosas que uno quiere comprar Y eso Porque si no El dinero se va Por ejemplo Yo soy la que puedo entrar a Target Y si no sé lo que voy a comprar Lo que sea A menos que sean cosas que Que Yo vea que son unos buenos especiales Este Pues Uno puede Uno gasta como 200 Se lo puede decir Yo he visto gente que ha gastado 200, 300 dólares En un móvil Y cerrar de ojos En Target La primera vez que Que Fuimos a comprar ¿Te acuerdas? Que fuimos al supermercado Que cogimos dos o tres cosas En el cajito Y era como 180 dólares Pero eso fue en Stop and Shop Stop and Shop es bien caro Pero me gusta Stop and Shop Anyway Era dos o tres cositas Nada más Y salió como 180 pesos Y yo dije ¿Qué es esto? Ellos no saben Lo que se siente Le pregunté a Jonathan Que ¿Qué dice a la persona Que 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 se le ve mejor El cabello Corto O que se unte una cremita O algo Para que el cabello Le coja definición Mi pelo Está definido Está Definitivamente Bello Dando pelo Estamos en Estamos en McDonald's Comprando una Daycock ¿Quién viene a McDonald's A comprar una Daycock? Mis amores Como pueden ver Ya ha caído Está cayendo la noche Y nos estamos quedando Yo veo que tengo unas agujeras Bien terribles Pero es En la sombra Quiero pensar En la sombra Este nada Vamos a comer Ahora Este Sopita Y tengo que ir al Dollar Tree Que creo que lo cierran Un poquito más tarde Yo espero que sí Porque si no Este No vamos a venir hoy Quiero ir hoy Porque Este fin de semana Quiero estar un poco Un poco más relax ¿Verdad? Quiero ir hoy Pasar ahí De eso Este No me puedo Rectar Porque estoy Saliendo la mano Te ves cansada Estoy un poquito cansada Es que el día Ha sido muy largo Para ti Muy largo ¿Qué le pasa a la gente? Está tocando bocina ¿Está bien? ¿Qué le pasa a la gente? Mira, aquí la gente es así Bien apurada Sin necesidad Mira Tanto apuro tocar tanta bocina Para pararla y hielalo Míralo Es verdad Ahí hay como una ¿Qué es lo que hay ahí? Una estrella Estamos en Macy's Mi amores Esperando el elevador Elevador El elevador está asqueroso Mira eso El patato, mi amor Es que me di cuenta La pared No lo viste La pared está Mira eso ¿Qué es eso? Like what the heck Aquí la gente se come Mira eso también Son por las que se está cubriendo ¿No? Sí, con un cristal plástico Mira para allá Un cristal plástico Mira para allá Soy un genio ¿Qué? Algo así true Sí Un plástico Que parece que está ahí Es que lo Ay, so ¿No podemos salir por ahí, mi amor? Mi amor El patito Ay, te voy a decir Parece que estamos haciendo aquí algo Estoy en un elevador de Sears Y parece que se va a romper el lugar Yo creo que cierran el Dollar Tree a las 10 Creo Sí, lunes a sábado Uhhh Mira quién está ahí Sorry No, sorry por ti Tú, ¿verdad? Eso está guisado Ahora venden accesorios Así como de la vida De la vida En general Yo creo que yo voy a probar esto Es que no sé si tiene 5 gramos de azúcar No está tan mal Y ese Vamos a ayudar a coger este Yo amaba esto cuando era una niña Bien ¿Cuánto es de azúcar? 11 Bye, bye Te ve más que al principio Pero está bien Quedó Mira ¿Quién está ahí? Sí, ese es Cris ¿Ves? ¿No importa si están grabando? Mira quién está ahí Qué lindo se ve Wow Que fue el que hay Quedó brutal Síganlo En Facebook En Instagram, ¿verdad? Como Pollo Loco Life En Instagram es Pollo Loco Life Y en Facebook es el hombre de las voces Pollo Loco Life Ahí para que se entretengan y se rían un rato Mis amores Ya llegamos a la casa Y nada Estaba sacando la compra un ratito Un ratito Estaba sacando la compra Este Y les voy a mostrar Algunas de las cosas que Compramos Porque en realidad Las canes y todo Están ya en el freezer Ok, les muestro Están estas cosas como Ajor polvo Sal Eh Esta Salsa de tomate Esto De los espaguetis Café Bustelo Que es el café Creo que es favorito De mi hermana Mi bebé Este Tienen mandarinas Esto Que esto es Un sweet Creo que se llama así Baking chocolate squares Esto es Sin azúcar 90 calorías Dos pedacitos Y ahora también dijo Como que esto sabe malo Pero a veces Yo tengo como antojito De chocolate Y como no puedo tomar Comer chocolate regular Si no dark chocolate O sea Chocolate negro Pensé que esto podría ser Una Opción Pero en realidad No sé Así que les déjame saber Que tal En realidad Creo que va a ser malo Pero no es Anyway Se escogí Cinco aguacates Guineos Este Estas galletitas Porque yo utilizo Para desayunar Este Y a Yolotel También le gustan Así que hay dos Esto Que es el creamer Que utilizamos Que es sugar free De french panela Hay uno regular Pero obviamente Tiene más azúcar Etcétera Este no tiene azúcar Lo que es Un EA Y entonces Estas son las cosas Que encontramos O sea Que compramos En el sitio Que es como Latino Que el adobo El sazón Esto Esto Que son juguitos Y esto es del Dorothy Que yo me entoje Quería probarlo Es un líquido Para el café A ver Que darles Y sumar Mis amores Aquí estamos Otro día ¿Verdad Chuchi? Ya es sábado Sí El día está súper bello Para caminar Y eso Así que estamos en esa Pero estamos cogiendo Más javecitos ahora Este pero Nada Hoy lo vamos a coger En realidad el día Súper relax ¿Verdad Chuchi? Y tranquilo Vamos a caminar Un ratito Y descansar Mientras caminamos Después nos vamos Para el mall O algo así Relax No muchas Cosas que hacer Pusimos hacerlo Este Otro laundry Esta mañana Y pues ahorita Lo recogemos Lo ponemos en la secadora Y después nos vamos Para el mall Un rato A caminar Y a ver las tiendas Y eso Todo lo que sigue Para allá abajo Nada Quería dejar el vlog Hasta aquí Espero que les haya gustado Este vlog De darle like Y compártelo Si les gusta Este tipo de vlogs Te encuentro aquí Te encuentro que Es bien boxy Ya mismo te va a entrar La calor Sí Es bien como acolchonado Así que es como Para abrigarse La cabeza es que Está siendo frígito Pero no tanto Espero que les haya gustado Este video Le den like Y lo compartí Con sus amistades Besitos Y comentenme Porque esas cosas Me gustan Y me motivan Y me motivan